...comprometidos con la gente, hablando con las necesidades, escuchando a la población, hablando con el pueblo de Guatemala, escuchando también las necesidades de la gente de Collins. El tema de la protesta en contra de la minería, la violación de los derechos humanos, debe ser parte de nuestra defensa del pueblo. Hoy se ha escuchado de la propia gente donde dice que el líder es la única bancada que ha defendido los derechos de los guatemaltecos. Orgullosos de estos, orgullosos de tener una bancada sólida y que es y demuestra que sólo el líder se defiende los intereses de la nación. Por eso hoy más que nunca, unidos con Matequescuintla, unidos con Jalapa. Vamos juntos a cambiar la nación.